Por fin se ha hecho realidad un sueño y que nos ha costado, por cierto, mucho trabajo. Saben que desde el principio de legislatura todo el equipo de gobierno hemos tenido claro que para poder conseguir los resultados y para poder conseguir las decisiones por parte del Gobierno de España que necesitamos para la justicia, en concreto para Cartagena, necesitábamos una voz única y una voz centrada en el consenso donde hubiese unidad tanto de la sociedad civil como de la parte también, por supuesto, económica que está representada en la Mesa de la Justicia y, por supuesto, la parte política que es fundamental para colaborar de este juzgado de lo mercantil tan necesario para Cartagena y que viene en un momento que es fundamental, en un momento de crisis económica donde todavía tenemos que afrontar la recuperación y tenemos que sentar la base de la recuperación y sabemos que con toda la actividad económica e industrial que tenemos en el municipio de Cartagena y también en toda la comarca es fundamental que se lleve a cabo en estos momentos. Los magistrados, los jueces y, en general, todos los profesionales de la justicia van a tener unas mejores instalaciones para desarrollar su trabajo y eso es bueno para todos, el que tengamos una justicia en las mejores condiciones, sin duda, acelera todos los procedimientos y eso es lo que necesitamos. Tenemos puesto el foco en la ciudad de la justicia que es, sin duda, el proyecto que tenemos que impulsar entre todos y que no podemos permitirnos más retrasos. Ya hemos recogido todas las aportaciones de las necesidades para que se tengan en cuenta en el concurso de ideas y en la redacción del proyecto por parte de todos los profesionales de la justicia. Le hemos pedido a la ministra, como nos comprometimos en la reunión que mantuvimos aquí cuando se aceptaron los terrenos que también ha cedido el ayuntamiento frente al hospital de Santa Lucía, que nos reciba para hacerle llegar esas peticiones y necesidades de todos los profesionales de la justicia. Además, también hemos solicitado que en los próximos presupuestos generales del Estado, en 2023, se incluya la partida de cerca de dos millones de euros para el proyecto de urbanización y los accesos que son necesarios y que hemos ajustado a las peticiones de la Dirección General de Carreteras y que también nos han hecho llegar los técnicos y en ese sentido creemos que se puede trabajar en paralelo con la redacción del proyecto y la ejecución de la obra al mismo tiempo que se desarrollan las actuaciones del proyecto de urbanización y los accesos. La constitución del juzgado de lo mercantil número 4 de los que tiene la región y esta vez con la novedad de que es con sede en Cartagena en estas magníficas instalaciones del Palacio Molina que tan amablemente el ayuntamiento ha puesto a nuestra disposición. Un esfuerzo sin el cual, alcaldesa, la constitución del juzgado no hubiera sido posible ante la falta de espacio para nuevas sedes judiciales. Este órgano se encarga de todos los asuntos que están atribuidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial a los juzgados de la jurisdicción mercantil. Todo lo relativo al transporte aéreo, terrestre, naval, todo lo relativo a concursos, reclamaciones en el ámbito comercial y mercantil, propiedad intelectual, propiedad industrial y también, muy recientemente, se le han asignado las competencias de concursos ya no solo de personas jurídicas sino también de personas físicas. La especialidad de este juzgado es que se encarga de esas materias en el ámbito de los partidos judiciales de Cartagena y de San Javier. El Tribunal Superior hizo un análisis de hasta diez distintos indicadores socioeconómicos y llegó a la conclusión de que aportaban todos esos factores aproximadamente un 25% de la conflictividad mercantil en la región y, por tanto, era atinado el ubicar en esta sede de Cartagena este juzgado de lo mercantil número 4. Cartagena demanda como prioridad urgente la creación de al menos un nuevo juzgado de primera instancia en materia civil, eventualmente dos, pero debemos comenzar por ese primero y esa es nuestra siguiente reivindicación. Con el mismo problema que hemos tenido siempre es encontrar espacios y sedes y esa es una estrategia que deberemos volver a desplegar y yo espero que con la misma filosofía de consenso, de colaboración interinstitucional que nos ha traído después de varios años, siempre más de los que hubiésemos querido, al éxito que esta mañana estamos celebrando al constituir el juzgado número 4. La ciudad de Cartagena, así fue pedido por el propio ayuntamiento, también por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, era más que necesario este cuarto juzgado de lo mercantil con sede en Cartagena, que para el Partido Judicial de Cartagena y San Javier era más que necesario. Pero también creo que agradecimiento al ayuntamiento, al ayuntamiento por haber cedido estas magníficas instalaciones y también la rehabilitación que se ha hecho y los trabajos que yo creo que se han hecho de maravilla por lo que estamos observando y ese compromiso clarísimo del propio ayuntamiento también con las necesidades de la justicia.